Música Pedro Canoero Todo tu tiempo cedo Sobre la vieja canoa Lentamente te lo fue llevando el río Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero Te empecí al agua Dejo de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón te exigía Sobre la canoa Se llevó en la vida Pedro Canoero Te empecí al agua Dejo de la costa Cuando te dormías Pero Canoero Corazón te exigía Sobre la canoa Dejo de la vida No jodido No jodido ¡Gracias!